Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo, este oficial de 12 más sobre el mundo de Pokémon y es que he esperado a que saliera la noticia oficial directamente, pues sabéis que el 12 de agosto, viernes, el viernes de la semana pasada, pues se anunciaban nuevas cositas sobre Pokémon y entonces he decidido esperar a ver si salían algo más porque ya se han desvelado muchísimas cosas. Pero bueno, en este caso, este mes, la revista La Coro Coro se nos han presentado nuevos 5 Pokémon y dos nuevas formas de Alola que seguro que habéis visto muchos de vosotros ya por Twitter y por todos los lados. El primero de los Pokémon que han presentado es un pequeño pez de tipo agua, conocido en japonés como Yowanshi, cuya habilidad le permite transformarse en un pez mucho más grande al unirse con otros peces de mucha de su misma especie, como podemos ver en la misma imagen. Por otro lado, tenemos un pequeño castillo de arena conocido en japonés con el nombre de Sunaba y su evolución es Shiro de Suna, siendo ambos de tipo fantasma tierra, por ser un fantasma que ha poseído al castillo. En la misma imagen podemos también ver a la pre-evolución de Beware, conocido en japonés como Noikoguma y este pequeñín es de tipo normal y lucha también, igual que la evolución. Y por último también se han descubierto también un pequeño Pokémon pepino de mar, por así llamarlo, llamado Namakoboshi, del que en la revista no aporta ninguna información como ni su tipo ni su especie. Pero como ya sabéis, pues se iba a presentar el viernes 12, que es lo que os voy a contar luego un poquito más tarde, todo esto ya con los nombres en español, ¿vale? Esto es la revista de Corocoro, y os voy a contar lo que se ha contado, que es lo mismo, pero bueno, para que sepáis un poco los nombres en español, alguna cosita más. Por otro lado, también se os han presentado las nuevas formas de alola, ya sabéis, de Meow, de tipo siniestro, y Marugat de tipo fuego y fantasma. Y por último, también podemos conocer al equipo rival del juego, conocido como Team Skull o tipo calavera, ¿vale? O esqueleto, o como lo quieras decir. No lo crees que es una calavera. Y el líder se llama Guzuma y Burumeri es una de sus secuaces, ¿vale? Eso es lo que nos ha desvelado la revista Corocoro, que se desveló un par de días antes, como ya sabéis, siempre se desvela algo, de luego las nuevas noticias, luego ya del viernes 12. Y luego ya con el viernes 12, ¿vale? Se filtró justo un día antes el vídeo y todo eso, entonces esperé un poco al 12, a ver si me voy a anunciar algo más, pero no lo anunciaron nada más. Ya sabéis que mi horario de trabajo no es que tenga tiempo para estar grabando a otras horas, pero bueno, intento grabar cuando salgo a trabajar a la hora y media, que luego entro a las 4, cuando pongo a grabar, y luego si no, cuando salgo a las 7 y media a lo mejor pongo a grabar, pero cuando quiero salir por la tarde, quiero ir a casa, relajarme, jugar, o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, y luego ya, el viernes día 12, se publicó un nuevo vídeo presentando las novedades de Pokémon Sol y Luna, entre las que se cuentan los nuevos Pokémon y las nuevas formas de las que ya habíamos la revista de la Corocoro. Parte de este contenido, ya sabéis que ha sido filtrado, ya sabéis, hola, está Corocoro, y gracias a eso podemos conocer a Morellul, que es el nuevo Pokémon de tipo planta hada, que tiene las habilidades efectos por la iluminación, así como la nueva forma lola de Raichu, de tipo eléctrico y psíquico, que está súper chulo el nuevo Raichu, está bastante chulo, aunque el viejo, me encanta, también me encanta bastante. Pero luego, por ejemplo, Pikachu, no me gusta Pikachu, ¿vale? Me gusta Pichu, me gusta Raichu, pero Pikachu no me gusta, ¿vale? En la nueva habilidad de este, la nueva forma de lola de Raichu, se llama Colasurf, o Surgesurfer, que multiplicará por dos su velocidad mientras esté activo un campo eléctrico, que es una cosita bastante interesante. También se han filtrado los nombres occidentales, ¿vale? Es decir, en español, para los dos Pokémon de la revista Corocoro, que se presentaron en el último número, como ya he dicho. Por un lado tenemos el pez, que se llama Wisiwashi, que es un poco así, un poco raro, pero bueno, que tiene la habilidad Banco, o Soul, o Skull, que le permite cambiar a su forma a Banco en mitad del combate, se ha alcanzado un cierto nivel y su salud no es baja. Y por último es el Pokémon Pepino de Mar, que se llamará, bueno, que sí, ya se llama Piyokomoku, una cosa muy rara, de hasta de pronunciar, y finalmente os puedo decir que es de tipo agua, y tiene una habilidad nueva llamada Reves, o Inars Out en inglés, que le quitará a su rival tantos PS como tuviese Piyokomoku, antes de ser debilitado por el último ataque. Que es decir, si te dan 10 PS, cuando te maten, pues le hay que tener 10 PS al contrincante. Es una habilidad bastante interesante, sobre todo en el mundo competitivo, porque ya sabes que cuando hace un ataque súper eficaz, te va a matar de un golpe, pero si tenéis más o menos la misma vida, le puedes dejar un pelín... A ti te mata, pero tú le dejas un pelín al otro, y luego con el otro Pokémon, o sus combates dobles, le puedes cargar tranquilamente. También por si fuese poco, ya sabéis que se incluye al nuevo Team Skull, confirmando sus nombres ingleses y los papeles de los personajes que aparecieron en la revista de la Coro Coro. Guzman, que es Guzma, será el líder del equipo, mientras que Frames, o Plumeria, será una de las administradores del equipo. Ahora no serán secuaces o lo que sea, sino que es una de las administradores. Y lo que os puedo decir, que parece ser que este nuevo equipo está formado por personas que fracasaron en su intento de convertirse en capitán de las Islas de Alola. Así que si fracasamos, nos metemos al equipo malo y ya está, hombre, solucionado. También se han confirmado que ya sabéis las habilidades de Miaud de Alola, de tipo siniestro, con la habilidad de recogida y experto, y la de Marwalt de Alola, de tipo fantasma y fuego. Ya sabéis, con las habilidades de cuerpo maldito y para rayos. Ahora os hago una pequeña pregunta. ¿Qué os ha parecido todas estas nuevas novedades que se han descifrado, bueno, se han desvelado antes, se han filtrado, como queráis llamar, y qué os han parecido, o cuáles de todos estos que más me gustan? A mí la mejor habilidad que me gusta es la del pepino de mar, ¿vale? Para así llamarlo. Porque me gusta sobre todo la habilidad esa, está bastante chula. Aunque también la otra de que se junten y se haga más fuerte, y eso también me ha gustado bastante. Y la forma que más me ha gustado de todas de Alola es la de Marwalt. La de Marwalt es preciosa. Y encima de tiempo de tipo, cambiando de tipo y siendo fuego fantasma, es todavía más interesante. Y el que más no os me ha gustado, y mira que los pokémons nuevos que han presentado son feos, ¿vale? Porque el pepino de mar es un poquito feo, pero es que el miauza sí es súper feo, la nueva forma de Alola. Luego ya vosotros me diréis cuál de todos estos os ha gustado más. Si os han gustado las nuevas formas, los nuevos pokémons, pero bueno, eso no dejéis en sus comentarios, así comentamos un poquito más. Y nada más, espero que os haya gustado esta noticia. La tendréis el lunes, lo más seguro la estoy ganando el domingo, así que espero intentar subirla el lunes. Aunque aquí en mi ciudad hacéis fiesta, porque no tendréis vídeos, ya sabéis que aunque sea una fiesta, tenéis vídeos, intentaré de lunes a viernes. Y si hay algún vídeo que son noticias que se me han pasado o lo que sea antes, perdonadme, pero no saco ya más tiempo, ya no puedo sacar más tiempo. Y lo que saco, pues ya sabéis, para lo que me da tiempo, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que me comentéis, a ver cuál de estas formas es la que más os ha gustado. Ya sabéis que si queréis estar inter al loro, por así decirlo, de las nuevas noticias de cómo se le pongo en luna, suscribiros en el canal, que subo noticias de Pokémon y de Animal Crossing, y de todo un poquito, ¿vale? Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y por los próximos, hasta luego.